Joselitos le siguen cantando, pa' que ustedes lo sigan gozando Ya me voy de esta tierra y adiós, buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera, con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios, jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte, hasta que mi triste vida se acabe Ya me voy de esta tierra y adiós, buscando hierba de olvido dejarte A ver si con esta ausencia pudiera, con relación a otro tiempo olvidarte He vivido soportando martirios, jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice, más vale tarde que nunca compadre Eso, baila, goza, con los 50 de Joselitos He vivido soportando martirios, jamás debo demostrarme cobarde He vivido soportando martirios, jamás debo demostrarme cobarde Hasta que mi triste vida se acabe Hasta que mi triste vida se acabe